Música Vuelvo a mirar tus ojos sobre vueltas No escaparás, puedo dir a la verdad No importa si quieres o no, porque hoy mando yo Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mí Come on and shake me, come on and shake me Que no nos veste, estoy loca por ti Come on and shake me, come on and shake me La noche es para mí Música No muero más, juro que mío serás Ven a bailar, ya no podrás escapar No importa si quieres o no, porque hoy mando yo Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mí Come on and shake me, come on and shake me Que no nos veste, estoy loca por ti Tan siempre fin, tan siempre fin No importa si quieres o no, porque hoy mando yo No importa si quieres o no, porque hoy mando yo No importa si quieres o no, porque hoy mando yo No importa si quieres o no, porque hoy mando yo Just walk on me Just walk on me Don't set me free Don't sit with me La norma Just walk on me